Te amo, te amo, Lupita. Con los peores momentos. ¿Me das una oportunidad? Está bien, yo cito. ¡Chicos! En llegar sorpresas. Jesús y yo nos vamos a casar. Queremos que sea mañana mismo. ¿Mañana? Hija, por favor, ¿cuál es el apuro? No estás embarazada, ¿no? ¿Qué me imaginas? ¡Ay, Dios mío! Acabo que ni siquiera me importa su opinión. Y mucho menos este cochino club. Madura, Walter. Los otros concha, acercándose al final. Mañana inmediatamente después del Fondo y Sitio, por América.